Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Ya veis el día que se presenta hoy, ¿no? Hace una ventolera que no vea. Voy a ponerme un poquito aquí. ¡Hola! Bueno, pues como hace tanto viento voy a retomar una ruta que hice cuando enseñé la mochila hace ya unos meses. Bueno, unos meses. Era dos meses, creo. Y no os voy a enseñar todo el camino del principio. Os voy a enseñar desde donde me quedé hasta más para adelante, que me quedé con ganas de lo que había y voy a verlo. Así que si queréis ver monte y si queréis ver campo, vamos a disfrutar juntos, ¿vale? ¡Venga! ¡Nos vemos! Pues si no me equivoco, lo dejé más para abajo. Así que vamos por este tenderito. A ver si a proverso algo mejor porque es que esto es un rompepierna por algunos lados, ¿eh? Veis que el terreno está... ¿Veis? No sé si lo apreciaréis. Ha llovido bien esta noche, vaya. Ha llovido bien. Ya hacía falta. Hace tiempo yo ya que no veo la tierra mojada, ¿eh? Perdón por el viento, pero es que no vea lo que hace. Es que voy a intentar tapar el micrófono. A ver, a ver si así me pusáis mejor. Porque es que mirad. Yo la estoy disfrutando, pero ustedes en la casa, no sé yo el ruidito que es. ¿Qué hará? Bueno, estoy viendo que hay pozas aquí, vaya. Se nota que ha llovido bien. A ver por dónde me meto. Aquí no me caigo. ¿Veis? Aquí hay pozas. Sí, ha llovido. Ha llovido. Me meto por la caña. Porque es que por ahí para arriba es que no se puede, vaya. Es que no se puede. ¿Veis? Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! Ahí, ahí, ahí. Hay charquitos ahí. Yo no lo borro porque ya sabéis que no se recorta. Así que lo que sale es lo que hay. Ahí ha llovido un poquito. Mirad este lentisco. Mirad este lentisco como ha crecido aquí. ¿Lo veis ahí volcado? Es que el móvil es una caca. Voy a mostrar toda esta piedra. Desde ahí estoy viendo, desde aquí estoy viendo una madriguera. ¿Lo veis? Lo que pasa es que no voy a subir ahí. No vea el ventolazo. No vea el ventolazo. Yo sé que, que a muchos os gustará ver campo abierto. Pero, pero hoy toca cañar. Hoy toca cañar que no vea la ventolera. Y no me deja. Yo no tengo preparos para, para grabar. Cojones. Que me iba a enganchar con eso. Para grabar con viento. Vemos que los guarros hay en todos lados. Lo mismo ha venido la lata, vete a saber dónde, pero... Yo antes venía solo al campo. Ahí viene una nube que es capaz de traer agua. Antes venía solo al campo. Pero desde que estoy en YouTube, parece que venéis todos conmigo, vaya. Porque cuando hablaba, cuando hablaba para el teléfono, al principio, me sentía sinceramente como si estuviera más ara. A ver... A ver si me veo. ¿No graba esto? Ahora. Lo que estaba diciendo es que me sentía como si estuviera más ara porque le hablaba al teléfono y me sentía muy raro. Pero ahora parece que estoy con ustedes. No me siento solo. Me siento acompañado. Al contrario. Y más sabiendo que disfrutáis lo mismo que yo. ¡Seguimos! He visto aquí lo que son unas cuevecitas. Y las vamos a ver juntos. ¿Veis? Allí hay otras. No vaya como soplo el viento. No te di lo que usaréis. Y esta está habitada. Quizás ahora no. Pero está todo eso movido, movido. Vaya. Cualquier día os hincháis de rey conmigo. Sí. Está habitada. ¿Veis? Es que me tiembla la mano mucho. Porque es que estoy en la barranca. Voy a intentar moverlo lo más despacito posible para que lo veáis. Y aquí hay otra. Esa es una grieta que también puede haber algo. Es que mira dónde estoy. Estoy agarrado aquí como puedo. El lugar es precioso. Me da igual repetir la palabra. Mira, vengo por ahí. Esa es la cascadita esa. He intentado grabarlo ahí, pero como se me pone que el teléfono, pues no he podido. Voy despacito para que lo disfrutéis. Me he encontrado aquí con esta palma, ¿veis? Disculpad mi sombra, pero que son las 3 de la tarde ya. Ya me está dando el toro en la espalda. ¿Veis? Esta palma, por lo que se ve, se quemaría en su tiempo y se ha perdido entera. Bueno, se perdería, se quemaría, no, seguro, porque es que se ve aquí. ¿Veis? No sé si lo ha enfocado. Tuvo que venir algún incendio y se quemó un telita. Una pena. A mí que me da pena todas las plantas que se pierden, vaya. Mira ahí dentro, no sé si lo voy a ver, aunque se ponga gris. ¿Veis ahí que hay un chancharquita? A mí me gusta enseñaroslo todo, lo siento. Si el vídeo se hace muy largo, ya sabéis lo que pasa. Bueno, pues me he salido de la caña. Porque resulta de que me he encontrado con una casa. Una casa, no, una mansión, vaya. Una mansión, mira qué paisaje. La tengo a mi espalda. No quiero enseñarla por respeto a los dueños, vaya. Que si fuera la mía, tampoco me gustaría que nadie la mostrara. Sin permiso. Pero yo creo que esa persona llega a final de mes, mejor que yo, seguro. No es que manchón de esparraguera. El que le guste el esparrago, aquí se pone morado. Bueno, seguimos para arriba, que el pechito no es chico. No me gusta hacer pesado, pero para el que no lo haya visto, el otro día colgué un chorro y dije lo de que era un buen iniciador para el fuego, digamos, ¿veis? Las hojas de las esparragueras. Como os digo, anoche estuvo toda la noche lloviendo. Mirad, la tierra está mojada. Bueno, mojada, no. Está normal, está húmeda. Pero mirad, esto está totalmente seco. ¿Veis? Aunque por debajo tenga ese color, está totalmente seco. Esto emprende con mirarlo. A mí me encantan los sitios estos de piedra. Hombre, si hubiera algo de arbolea mejor, pero como no hay, me conformo. Unas formaciones de piedra muy, muy bonitas. A mí me encantan estas formaciones. No sé si a vosotros os gustará. Yo las enseño y al que les guste bien. Mirad. Mirad como el acebuche se está aferrando a la vida. Si lo podemos enfocarme. ¿Cómo se está aferrando a la vida en esta grieta? ¿Veis? Todo es una piedra. Y el árbol está aquí. Por cierto, mirad. Qué formación más rara. Me he encontrado aquí hueso. Pero es que aquí hay otro más grande, oye. Esa será la cadera de, o de una, de un caballo, o de una vaca. Posiblemente sea de un caballo. Hay marracho por aquí. No sé si ya. Hay aquí otro trozo. Aquí hay otro trozo, ¿veis? Esto puede ser de la rodilla o algo. La que me hace falta a mí. Me la voy a llevar. A ver si me la arreglo. Bueno, pues, mirad lo que me he encontrado ahí. No sé si lo veis. Perdonad por el viento. Pero hay una valla. Y llega hasta arriba del monte. Pero a mí no me va a parar. Yo voy a subir, aunque sea rodeando la valla. Bueno, pues ya queda menos para la cumbre. Estoy viendo las piedras estas. Que son preciosas. Voy a repetir la palabra esta cada vez que me venga al cerebro. Porque me dijo una persona que si yo era así, que no dejara de serlo. Y tuvo toda la razón. Esta persona es mariajo. Ya la conocéis todos. Del canal mariajo outdoor. Que el que no lo conozca, pasaros por su canal. Que tiene unas navajas y unos cuchillos. Y hace unas pruebas. De lujo. Así que ya sabéis. Mariajo outdoor. Si lo sé, pondré. Si sé ponerlo. Pondré el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Mirad lo que me he encontrado aquí. Rastro fresco. De zorro. Pero vaya. Fresco o fresco. Bueno, fresco puede ser esta, no sé. Posiblemente. Bueno, posiblemente. Ya sé dónde. Hombre mío. Te vais a perdonar. Mirad. Aquí está el rastro. Normal. Voy a retirar que me caigo por atrás. Pues mirad. Mirad que extraña forma en las piedras me he encontrado aquí. Con esos líquenes creo que son. Ese tono amarillo verdoso. Es increíble, ¿eh? Pero es que mirad por aquí más para adentro. A ver si conseguimos verlo. Mirad. Un más rodillo y me reviento. Mirad. Yo sé que muchos dirán que esto es erosión del agua. Y claro, será erosión del agua. Pero es que parece un deo humano. Vaya, parece... Precioso. Vaya, es espectacular de ver esto, ¿eh? Una lástima que quizás en la pantalla no se aprecie. Que me mato que estoy en un barranco. Bueno, amigos. Pues hemos llegado a la cumbre. Aquí os voy a hacer una circular para que veáis las vistas. Por allí vemos algunas cazas, pero es que es normal. No vivimos en ningún sitio deshabitado. Mirad. Espectacular. El sitio es precioso. Hace mucho aire, eso sí. Me voy a poner a buen recaudo. Bueno, pues me he bajado del monte para poder despedirme de todos vosotros porque no vea el aireazo que hace ahí arriba. Pero antes os quiero enseñar una cosa. Mirad. ¿Veis? No me equivoqué antes con los huesos que encontré. El cráneo de un caballo. ¿Lo veis? Estaba aquí enterrado. Solamente se le veía el ojo. Y he tirado. Y ahí estaba. Son cosas que pasan. El animal podía estar enfermo. Mil cosas. Sabrá Dios el tiempo que lleváis la cabeza. Pues bueno. Aquí me voy a quedar y aquí se va a quedar el vídeo. Espero que hayáis disfrutado con él. La primera salida del año que hemos hecho. Porque yo no la hago sol. La hago con vosotros. Ya lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero también... Es que no ve el viento. ¿Qué hace? Espero también que los reyes os hayan traído muchas cosas. Muchos filos. Y al que no le gusten los filos. Pues lo que le guste. Pues nada. Ni una palabra más. Que mil gracias por seguirme. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Lo clásico. Le dais a la campanita. Para que os salgan más vídeos míos. ¿Vale? Y hasta otra. Un millón de gracias.